Yo saludo por ellos que están esperando una mandarina Seguimos con la tasa de comas recientes Reaccionamos y impulsamos la buena alimentación La buena alimentación, sí, exacto Seguimos con la tasa de comas recientes Y esta vez es de nuestro querido y muy amado por Cristian Tevin de Shaggy Este es el primer El temporal después No, pero hay razón Este es el primer combo de Tevin después del servicio Porque este año apenas llegó el servicio Entonces su primer combo es después del servicio Y la que se llama GULTI Y salió el 30 de octubre 3, 2, 1, 1, 2, 1 Yo hice una pinta Evil tema ¿alle duele? ¿Estamos cambiando o qué? Sí, lo ves diferente. Es un ejercito. Que hay un animal más cubajo. Sí. Ah, no, entonces va a ser un camisillo. No, pero se quito baños para el niño. Ah, él no se ve de la que tiene. No, pero en los antiguos videos se llama el mayor. Esa es la habilidad de los coreanos. Es ver recabar la joven. Y traerle uno con el contemporáneo también, también duro. Puro pan service. No. No. Pero otra más tiene. ¿Cómo? 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 Es que el simple hecho de que tenga la palabra Guilty, que utilice la palabra Guilty en una canción ya da mucho de que decir Porque la... la sentí culpable, porque lo estás sintiendo, el Elvis sentía un poco de culpable, porque no es espectacular, no te metí en un rango vocal, es brutal en ti Guilty Antes que comentar esto de eso, Guilty Brutal Epico Sí, estuvo muy bueno Sí, sí, la verdad, sí Musicalmente, armónicamente, porque me gustó mucho como manejó un recurso vocal Demasiado Y los recursos que usaron Muy, muy bacano, esto me trajo la memoria de recuerdos de Vietnam Que no vamos a saber Pero sí Sí Estuvo muy bacano, mucho, mucho Muy bien Ah, eso es muy loco, ya, es que eso son... Sabes, yo tuve una sensación diferente con ese... Sí A pesar de que... De que... Pues sí, está como locaciones diferentes, calles, etc. Uh-huh Yo era como que... Todas las locaciones en la cabeza de... Uh-huh Ah, ok, ok, ya, ya. Porque hay como diferentes escenarios, como que esas cosas cuando están robadas es un caos, güey, para mí es como si la cabeza era un caos. Sí. Cuando estaban en, 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 me pareció, güey, me pareció muy, muy chimba que utilizaron el mismo baile, cuando estaban en el, en el manicomio, muy loco, pues muy intenso, muy loco, que, que utilicen los movimientos y que nos da a entender que los movimientos es porque estuvo allá a meter, como que, wow, para el chingo. Sí, son varios momentos de, influenciado allá, de locura. Todavía, ajá. Sí, como recordando toda ella. Es más, hay escenas donde él está peleando con él mismo y toda la cosa. Entonces es como, sí, la letra también es bien densa porque es como, me pasaron tantas cosas por culpa de otras personas, pero, pues, yo sé que al final es mi culpa. No es mi culpa, pero él se siente como si fuera la culpa. Todo lo que le ha pasado en general, él siente como si fuera a culpar él cuando nunca fue así. Yo creo que esta canción es muy buena, por favor, no es ahogarse, ¿no? Total. ¿Cuánto le dan a Gulti? Se sabe. Se sabe. Muy bien. 5 a 5. Muy bien. ¿Del uno el chico cuánto le dan a Gulti? Se sabe. Muy bien. La parte de la camisa es la parte del challenge de Gulti. Es decir que básicamente él está haciendo que toda la inducción muestre sus abdominales. Hay unos que sí lo han mostrado, otros que se han salvado. Ehhh. Pero, aquí voy a mostrar obviamente a quien nos interesa, que es a Mino de Shiny. Aiiiiiiiiiiii Minu tan lindo siéntate UUUH UUH ¿Cuál es? El de negro El de negro ¿Cuánto años tiene Minu? Minu tiene trenta... Treniccuánto Tres pero ahí creo que sí, más o menos creo que sí espere, también fue ¿tiene 31? ¿quién?